Bueno, continuando con la correlación entre electricidad y magnetismo Ya se sabía, ya lo hicimos con los experimentos de este amperio Ah, sí, cierto Este amperio, aquí tengo un amperímetro De los de uuuu Entonces, ¿qué es lo que van a ver ahorita? Este amperio diseñó los primeros amperímetros ¿En qué consistían? Tienes un imán norte-sur Y alrededor de él, bueno voy a ponerlo aquí al lado Pero en realidad es alrededor Está el imán y este se enrolla así Pones una bobina y una aguja Y entonces cuando circula una corriente aquí Esto genera un campo magnético Y entonces esto gira Puede girar, está en una posición horizontal Y luego gira en cierta posición Dando una deflexión Y eso es lo que da la medida del campo magnético Y entonces en relación al campo magnético y la repulsión Pueden ver este La magnitud de la corriente Entonces como logran ver Bueno, como lo van a lograr ver Porque esta se les va a pasar Aquí tiene una flechita Y aquí tiene otra para hacer los ajustes Esto ya está más desajustado que nada Pero para hacer los ajustes de la magnitud Bueno, ahí está el imán De hecho lo alejé de los... ¿Dónde están los otros imanes? De hecho lo alejé de los otros porque están bien potentes Bueno, este imán es débil Pero no si este... ¿Este de este lado si se pega a mí? No, tengo que ajustar el foco Ahí está Ahí está la bobina Y como gira Y esa es la bobinita la que se ve ahí Y es la marca Entonces esto se los paso para que lo puedan ver Para que puedan visualizar Como eran los amperímetros antes Pero bueno Entonces, continuando Ya se sabía entonces Que la electricidad y el magnetismo Estaban correlacionados Y que obedecían a la ley de Coulomb De los polos magnéticos Este... Ahora ya más faltaba hacer una correlación matemática El que sigue una lista de... Bueno, todos querían entrar en el juego Porque sabían que quien hiciera la correlación Iba a tener inmortalidad literalmente Bueno, su nombre Ya ni a él ya se murió Pero su nombre iba a pasar a la historia Entonces hicieron este... Pues muchos intentos de correlacionarnos matemáticamente Y el que siguió Que se hizo la correlación perfecta Pero no matemáticamente Porque no era buen matemático Eso fue Parada Pero desgraciadamente Bueno, desgraciadamente no le reconocieron sus correlaciones Pero a su alumno sí ¿Quién fue su alumno? ¿Quién fue el alumno de Parada? Más buen Más buen hizo la siguiente correlación Siempre y sencillita La fuerza eléctrica Tiene que ser igual a la fuerza magnética Entonces, ¿cómo que fue la fuerza eléctrica? Carga uno Carga dos Por... No, sobre... Bueno, así vamos a decir Constante eléctrica Constante eléctrica Sobre... Radio al cuadrado ¿Cómo caigo en los polos magnéticos? Es polo uno Por polo dos Por constante magnética Por constante magnética Sobre... Radio al cuadrado La regué esta La quería hacer después Bueno, no, no, no No, 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 no No, antes No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si lo vamos a hacer Pero más fácil La fuerza es igual al campo Al campo Por la carga Igual el otro lado Es igual al campo magnético Por el polo Si se acuerdan Ahora Entonces Habíamos dicho que un polo Es igual a una carga Por una velocidad ¿Sí o no? Entonces el campo Por la carga Es igual al campo magnético Por una carga Que se desplaza A una velocidad U ¿Qué notan? Entonces Un campo eléctrico Es igual A un campo magnético Que se desplaza A una velocidad U Ahora El campo eléctrico ¿Qué les había dicho? El campo eléctrico A una carga Le dice por dónde Se debe de ir Pero no dice La probabilidad De que se mueva Dicha carga ¿Quién es el que Le indica la posibilidad De que se va a ver Movimiento de cargas? De que van a poder saltar De un lado a otro ¿Qué constante? ¿Qué magnitud física Que medimos? El voltaje ¿No? ¿Cómo se calcula El voltaje A partir del campo? El voltaje El voltaje Es igual al campo Por La distancia Entonces Si multiplicamos De ambos lados La distancia Si multiplicamos De ambos lados La distancia ¿Qué es lo que Va a obtener? El voltaje Entonces El voltaje Queda Como un campo magnético Por una velocidad Por un lado Eso ya físicamente Como se ve Si tengo un imán Polo azul Polo norte Y Bueno Las líneas De campo magnético Van a ir de norte A sur Ese es Beta Ese es beta Y En ese beta Pongo un alambre Pongo un alambre De largo L Este es el alambre Del largo L Y entonces Lo voy a hacer Que cruce Y atravese Estas líneas A una velocidad U Entonces Resulta que El ángulo Que se esté formando Entre estas Y el campo magnético Y el alambre Me influye En el voltaje Y entre los extremos Entre estos dos extremos Del alambre Voy a obtener Una diferencia De potencial Recuerden que el voltaje Lo mido como Lo pongo Como voltaje 2 Menos el voltaje 1 Una diferencia De potencial Bueno Más bien sería así Una diferencia De potencial Entre los dos extremos Del alambre Ajá Y el alambre No necesariamente Tiene que ser así También puedo hacer Que el alambre Sea una bobina Así todo enrollado Y entonces Si yo le acerco Un campo magnético Si yo le acerco Un campo magnético Así Entonces Lo que yo voy a obtener Es que va a fluir Una corriente En este sentido Si yo lo que hago Es acercarle Un polo sur Si yo lo que hago Es acercarle Un polo sur Uno de otro color Si yo lo que hago Es acercarle Al polo sur Entonces Lo que va a suceder Es que la corriente Va a ir en sentido contrario Tiene que ver Con la magnitud Entonces Con la Dirección Eso ahorita Lo que vamos a ver Bueno Es el tema que sigue Se llama Ley de la mano derecha O Ley de Lorenz ¿Ya la habéis escuchado Alguna vez? Entonces Les digo que Aquí tengo Un LED ¿Qué es un LED? ¿Qué es un LED? Un foquito ¿Qué significa LED? Es un diodo Emisor de luz ¿Y qué es un diodo? Es un dispositivo Que solamente deja pasar La corriente En un solo sentido De hecho Se representan así De que nada más va a pasar La corriente así Hasta hay un meme De un borracho Que quiere entrar A un no sé dónde Y está una señal En la puerta Y el borracho Déjame pasar Déjame pasar Lo mismo pasa La corriente Con este Con los LEDs Si tiene mucho 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 voltaje Pues ya logra pasar Es como el mismo borracho Si en vez de gritarle Déjame pasar Le saco unos billetotes Ya pasa Bueno Pues este Ya el voltaje Hace que pase Bueno Pues pasa exactamente Lo mismo aquí Bueno Casi no sé Por aquí Ah Pues si está Zafado Yo creo que no No enciende ¿Verdad? ¿O cómo ven ustedes? No voy a necesitar un asistente Alguien que agarre esto Para que no No sirve tanto No te va a dar toques ¿Si enciende o no? A ver Déjame volteo Yo de aquí Tampoco Nice Todo lo que toco ¿Si les encendió Ustedes no? Lo fundieron ¿Verdad? Todo lo que toco Ok Ok Vamos a suponer que Que se fundió Has traído Has traído repuestas Trenqueadas Y otros Colorsitos Nada toques Esto da como 5 bolsas O mucho Y haciéndole como loco Si puede suceder Que si lo Si lo golpean muy fuerte Si se funde No me hagas quedar mal Ante las cámaras Pero vean Entonces De este lado Si enciende el led Y no